Música Sé que soy culpable de que escuchen mi flow Con toda la banda, humo en el cantón Ando volando, todo rapeando Sé que soy culpable de que escuchen mi flow Con toda la banda, humo en el cantón Ando volando, todo bloqueando Y estamos rifando, en la acera controlando Pa' que vea quien trae el mando Verso agresivo, demonios en el micro Tengo prendido, sacado, sonido pa'l barrio, no caido por dos Si no pone dedo, también la vecina le gusta fumar del veneno Hielo, tengo en el refri para un tequila La verga, la Pepsi, toda la banda moviendo cabezas Cuando rapeo y le gusta mi ritmo Se siente tumbado, con una chorra se siente elevado Voy tambaleando, mareado, me siento de esta punaguama Le doy un facho, prendo un cigarro También bocina, si se provoca la voz Le mire la fama, la dejo de un lado Quiero un respeto pa' mi familia y mi barrio Somos varios Tengo para más, no importa si yo le peco Quiero seguirle hasta quedarle bien pacheco Terco, me dicen por andar entre los chuecos Pero vale verga, es donde andamos más derecho Tengo para más, no importa si yo le peco Quiero seguirle hasta quedarle bien pacheco Terco, me dicen por andar entre los chuecos Pero vale verga, es donde andamos más derecho Prende la llama toda la semana Desgreña la rama, pura vida insana Siempre con toda la quica malandra Verso agresivo, pura mala fama Pura rima de esquina De esa que no le gusta a la vecina Quiero fumarme de esa porquería De esa que como que te alucina Pa' sentirme alucin Y loco, no entiendo por qué soy así Vida solo hay una y hay que vivir Con el cortés y el pincho ortiz Pura crazy life Loco es lo que hay Puro vator real Nunca vamos a cambiar Siempre con humildad Nadie nos va a parar Esto es lo que pasa cuando canta un gangsta de verdad Siempre con humildad Nadie nos va a parar Esto es lo que pasa cuando canta un gangsta de verdad Tire su labia como quiera Todos mis locos siguieron las mismas Líricas más adhesivas de lo que he pensado Mi mente alocada Aprende de la nada Pierro mandoronas con cada palabra Que con las fumadas con toda la banda Si quedo loco ya sabes por qué Solo disfruta lo que coseché Rondando en la calle quemando la gen Conoce este verso con los que me guié Por eso no dejo morirle a los míos De front de rap a los más adhesivos Y bien quemados por donde vivimos Tumbe este rollo a pinche morromeco Nos ha costado ganar el respeto Y que reconocen que traemos lo bueno Antes del infierno meten el veneno Lleno de un rey que encendemos el fuego Aquí se aguantamos de estar en el juego Mientras el diablo nos mata por dentro Mientras el diablo nos mata por dentro Mientras el diablo nos mata por dentro Sé que soy culpable de que escuchen mi flow Con toda la banda Humo en el cantón Ando volando Todo rapeando Sé que soy culpable de que escuchen mi flow Con toda la banda Humo en el cantón Ando volando Todo bloqueando Todo bloqueando Todo bloqueando Gracias.